En esa misma semana, la próxima, día 19, 11 de la mañana, auditorio en 1899, el presidente da sus explicaciones, le pregunta a los medios de comunicación, tema caso negreira. ¿De acuerdo? Importante aclarar las cosas y no echar balones fuera ni huir hacia adelante como hace normalmente el señor La Porta. Punto 1. Pero es que esa misma semana, estamos hablando del 17, que es lunes, el miércoles 19, el señor Tebas ha llamado al señor La Porta para que esté en la liga y le dé explicaciones a todos los clubes también sobre el caso negreira. Son muchas las informaciones que llegan que ni Florentino ni La Porta van a estar. Pues yo creo, señor La Porta, que si usted no fuera a la liga y a dar explicaciones al señor Tebas y a los clubes, usted no merecería ser ni un solo segundo más presidente del FC Barcelona. Porque usted, como presidente del FC Barcelona, tiene el deber de comparecer y dar esas explicaciones a todo el resto de los equipos de la primera división. Y tiene el deber de rebajar la tensión con el señor Tebas. El comportamiento que está teniendo el señor La Porta y el señor Tebas en muchos momentos, también incluyo al señor Tebas, parece de patio de colegio. Con mensajitos y diciéndose cosas desde un sitio y desde otro. Y eso no me parece que sea nada profesional. La liga tiene que tener un presidente que tienda la mano a los presidentes, a todos los presidentes de todos los clubes. Y entre ellos está el Barcelona. Se pueden llevar bien, regular o mal, pero hay que tender la mano, hay que rebajar las tensiones. Señor Tebas tampoco debería estar ni un segundo más en la liga como presidente si no es capaz de rebajar esas tensiones. Y La Porta tres cuartos de lo mismo. Debe ir a la liga el miércoles día 19. Y tiene que dar explicaciones y tiene que hablar con el señor Tebas y decir, vamos a ver, señor Tebas, vamos por el bien de todos, vamos a rebajar tensiones y vamos a dejar de mandarnos mensajitos y lo que tengamos que decirnos no lo decimos aquí, a la cara y ahora mismo. Esto es lo que tiene que hacer tanto el señor Tebas, que es el presidente de la liga, como el señor La Porta, que es el presidente de todo un fútbol club Barcelona. A mí no me vale eso de que no, no, el presidente no va, no va, que no va, ¿por qué? ¿Por qué no puede ir? ¿Porque el señor Tebas no está hablando correctamente o está haciendo las cosas como se tendrían que hacer por parte de un presidente de la liga, que es unir y no separar ni crear fuegos entre dos instituciones? Ya saben que yo no soy amante del señor Tebas, lo he dicho en muchas ocasiones, se equivoca últimamente más que una escopeta de feria y dice muchas cosas que no tienen ninguna lógica cuando estoy hablando o refiriéndome al fútbol club Barcelona. Es verdad que otras cosas las hace bien y otras cosas las dice muy bien y también se lo decimos, pero con respecto al Barça no debería estar ni un segundo más como presidente de la liga, porque no ha tratado al Barcelona, incluso si me apuran al propio Real Madrid, como se tienen que tratar a los clubes, que precisamente le votaron en su día para que fuera presidente de la liga. Que estén en la superliga no le tendría por qué importar más ni menos, pero seguir tratando en las competiciones domésticas como se merecen tanto el Barcelona como el Real Madrid. Y Laporta, que vaya o que no vaya según las últimas informaciones, no tendría que ser así tampoco, tendría que ir a Madrid y dar la cara y decir aquí estoy, soy el señor Laporta, voy a dar las explicaciones que he dado hace 48 horas a los compañeros de la prensa en Barcelona y a toda mi afición y ahora vengo aquí a explicárselo a los equipos que conforman la liga. Y aparte luego nos reunimos usted y yo, señor Teo, es que tenemos que bajar esta tensión porque esto ya pasa de castaño oscuro. Con tanto rifirrafi, con tanta palabrita por redes sociales o por micrófonos de ruedas de prensa que van apareciendo todos los días. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que tiene que hacer el señor Teo y esto es lo que tiene que hacer el señor Laporta. Presentarse en Madrid y buscar, primero dar explicaciones y luego hablar con el señor Teo y decir, señores, o señor Teo vamos a sentarnos, vamos a hablar, que soy el presidente del Barça, usted es el presidente de la Liga. Y así no podemos ir más tiempo dando pena y dando una imagen nefasta para el fútbol español. Porque igual de grave que puede ser el caso Negreira, que lo es, también es grave que dos instituciones como la Liga y el propio FC Barcelona tengan que estar por los máximos mandatarios mandándote mensajes como si fueran estudiantes que están con algún pique o alguna cosa de estas. Me parece que no tiene ningún sentido. Y es hora de empezar a demostrar que uno es presidente del Barcelona y el otro es presidente de la Liga.